Vamos a esperar a que la gente se conecte, gente, seguidores, hinchas, amigos del blog íntimo. Estamos en una nueva edición en esta nueva plataforma para nosotros que es el Instagram y vamos a empezar en breves minutos una entrevista que ya hemos dado a conocer al entrevistado del día de hoy para las personas que todavía no lo sepan. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Ruber Quijada. Este nuevo fichaje de Alianza para el año 2020, quien ha llegado a Tienda Blanque Azul para ser zaguero central. A ver, sí, me parece que sí estamos. Hola, Ruber, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ruber? De verdad que estaba sudando frío y decía, pucha, no se conecta, Ruber, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te va? Todo muy bien, Ruber, de verdad. Muy agradecido por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Nosotros hemos tratado de ubicarte por todos lados y al final hemos podido hablar contigo, así que un honor realmente poder conversar contigo y también con toda la lista de Alianza que está conectada a la transmisión. Qué bueno, con el honor es mío. Ahí trato de mantenerme un poquito alejado de las redes sociales en este tiempo, pero bueno, acá estoy para compartir un rato menos. Listo, Ruber. De hecho, esta es una entrevista, pero vamos a hacerlo un poquito más amena, más charla, más conversación, porque evidentemente un futbolista sé que pasa por muchas entrevistas, que siempre pasa que le preguntan lo mismo, la trayectoria. Te entienden, no hay ningún problema. Así que vamos a tratar de que sea más ameno y también tratar de responder a algunas interrogantes que tiene el hinchado de las personas que están conectadas a esta transmisión para que puedan conocer un poquito más acerca de él. Ruber, antes que nada, quiero preguntarte evidentemente cómo estás pasando la cuarentena ahorita, cómo estás con la familia, estás aquí en Lima, lo entiendo. ¿Cómo estás por ese tema? Mira, tranquilo, tranquilo, de verdad. Ahí trato de compartir al máximo con mis niños porque esta vida que llevamos nosotros los futbolistas te quita ese tiempo, te roba ese tiempo que puedes tener con ellos. Pero gracias a Dios están acá conmigo, estoy pasando un tiempo valioso, valioso que no lo había podido haber hecho en los anteriores años, de verdad que tengo muchísimo tiempo que no comparto tan seguido con él y bueno, ese es el lado positivo de esto que estamos viviendo. Y de hecho que es algo atípico, no solamente para los futbolistas sino para cualquier persona, de verdad, ese tema de la cuarentena, estar todos en casa. Y en el caso de los futbolistas evidentemente que su trabajo del día a día es entrenar, estar con los compañeros, ver trabajos tácticos, pero evidentemente por toda la coyuntura es que no se puede dar. Bien, cuéntame un poquito para entrar en confianza, Ruber, y entrando un poquito al tema de la cuarentena, porque me han dejado la producción, me han dejado unas preguntitas por ahí. ¿Qué hubiese pasado si es que la dirigencia de Alianza, imagínate, un caso hipotético, te hubiese dicho, Ruber, en esta cuarentena, en estos casi meses y medio que tienes, ¿con qué futbolista aliancista de plantel te gustaría concentrar, estar en cuarentena? Con el que te digas de confianza, Ruber. Creo que para estas ocasiones donde son muy pocas las distracciones con Cristian, con Zúñiga. ¿Con Zúñiga? Sí, sin duda, compartí mucho con él porque llegamos el mismo con dos días de diferencia acá a Lima, nos hospedamos en el mismo hotel, tuvimos un espacio de tres, cuatro días, y de verdad me parece una excelente persona y he creado una muy, muy buena relación con él. Es muy divertido, Cristian, o sea, me doy cuenta que entre las cámaras es un poquito serio, un poquito tímido, pero ya me parece que sí, en cuestión de confianza de amigos, es muy sueldo, Cristian. No, él toma, él al principio tú lo ves así, un poco opaco, pero cuando le das confianza, de verdad, es una muy, muy buena persona y es muy extrovertido. Por eso creo que en este tipo de situaciones Cristian sería el compañero perfecto. Es compañero ideal. Muy bien. Bueno, ¿tú también le metes al baile o te ha interraccionado un poquito? No, no, ya le he dicho ya que tiene que enseñarme porque, verdad, él es el bailarín del club, sin duda, lo hace muy bien. Sí, la verdad que siempre ha festejado en su club anterior en Panamá, siempre ha festejado bailando, así que ya le tocará, ya le tocará festejar con gol aquí en allá. Sí, estoy seguro que será así. Muy bien, Ruber. A ver, te soy súper sincero, no conocemos mucho acerca de tu inicio en el fútbol, sobre todo, ¿no? Entonces, quisiéramos conocer cómo iniciaste en el fútbol, en qué momento tú dijiste no, yo voy a ser futbolista profesional. A ver, vengo de una familia donde, por parte de mamá, mis dos tíos jugaron en la selección de Venezuela, tiene un nombre, creo que por ahí viene todo, ¿no? Tuve unos estudios un poco complicados porque ahora no me gustaba estudiar. Es así, me gradué de bachiller, no sé cómo la dirán acá, no sé si es igual bachiller, gracias a mi hermana, porque repetí un año por irme a España a un campeonato sabiendo que tenía que reparar unas materias. Me fui y le dije a mis padres en casa que había pasado todo, pero era mentira. Tenía que reparar, así que al llegar me encontré con que tenía que repetir, porque creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue repetir ese año para tocar, estudiar con mi hermana. Creo que sin ella, creo que no hubiese terminado el bachiller. Es así, sin duda, me gradué, fui una vez a la universidad, un solo día me inscribí, hice todo, me senté en el pupitre, la profesora sin duda dijo, el que no quiere estar acá, que no se sienta cómodo, ¿cómo se va? Yo levanté la mano, me dije, mira, me voy porque no es lo mío. Llegué a casa, me reuní con mi papá, mi mamá, le dije, mira, yo no voy a estudiar, yo no me gusta, yo quiero ser futbolista. De verdad que el apoyo de ellos fue fundamental, porque a pesar de yo haberle hecho eso de frente a eso, no me dijeron nada, me dijeron, ok, perfecto. Si eso es lo que tú quieres hacer, pues cuentas con todo nuestro apoyo. Y bueno, creo que gracias a Dios me ha ido muy, muy bien. De verdad que me sorprende mucho lo que me cuentas, Ruber, porque pasa, pues no, que a veces cuando los padres le dicen, no, papá, quiero ser futbolista, o en el ámbito de repente artístico, no, quiero dedicarme a la música, a veces no hay mucho apoyo, pero en tu caso de repente también influyó el tema que tenía familiares que se han dedicado al fútbol, entonces pasa por ese lado también, que es importante, que es importante. Bueno, creo que sin duda fue eso, por tener tíos ligados a esto del fútbol, creo que por allí nació todo. Muy bien, ahora, ¿en qué momento de, tú, si no me equivoco, tú empezaste en Zulia, puede ser, o me equivoco? A ver, yo tuve un, en Zulia debuté como profesional en Zulia. Ah, correcto. Yo soy de una provincia que es Maturín, Monagas. Sí, claro. Pero no, solo tuve dos, especie de dos años ahí. Zulia fui a, tuve una pequeña pausa en un equipo de segunda división donde creo que esa estancia fue muy mala, en el sentido donde no nos pagaban, donde era muy incómodo dedicarse a jugar, pero creo que sin duda eso me enseñó a valorar lo que tengo hoy en día. Porque me tocaba, a veces me tocaba hacer de taxi porque no tenía dinero, pues, para comprarme las cosas y hacía de taxi. Pero, mira, eso me enseñó muchísimo, eso me enseña a valorar lo que tenemos nosotros los futbolistas hoy en día. De ahí, tuve tres años en Monagas y ya llevo últimamente siete años teniendo contratos seguidos con Caracas, que sin duda para mí es como mi casa, pues. Justamente eso quería llegar. O sea, que un futbolista esté siete años, que es bastante tiempo, en un solo club es increíble. O sea, yo sumo que ya eres prácticamente un referente en el club, tanto para los hinchas como para tu misma compañera. Mira, sí, creo que por ahí fui un año a préstamo a Qatar porque perdimos prácticamente una final en el minuto 93 contra Táchira, que era nuestro rival. Es el clásico en Venezuela. El clásico. Bueno, decidí otra vez volver a Caracas, volver al club, a pesar de tener ofertas para seguir en el extranjero, pero yo tenía esa espinita. Pues yo quería, yo tenía la obligación de salir campeón con Caracas, que sin duda siento que es mi casa. Y mira, se nos dio este año, las cosas se revirtieron, le ganamos a Táchira al minuto 89 en su casa. Sí, a los 15 minutos llegamos perdiendo 2 a 0. Y sin duda creo que Caracas, como te lo dije, es mi casa. No sé, seguramente me retire allí, seguramente de ir a otro equipo en el extranjero lo pensaría. Pero creo que en Caracas siempre tengo la puerta abierta con los directivos, con las fanaticadas, y de verdad estoy muy agradecido con ellos. Genial, genial, Rubén, de verdad. Prácticamente me quitaste las preguntas que tenía acá porque precisamente iba por ese lado, iba por ese lado, de verdad. Dame un segundo que voy a buscar el cagador porque si no se apaga el teléfono ya. Listo, listo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos a seguir saludando a las personas que se han conectado por aquí. Saludos para Gualichón, 10 grandes chamo, y mucha gente que se ha conectado, que me parecen compañeros y amigos y seguidores de Rubén y también se han conectado por este lado. Saludos también para Enzo de Erja. Sí, se dice. Vi que me salió Yusec, un amigo que fue conmigo en Qatar. Creo que estallé. Sí, Miss You Bro, te he dicho. Sí, 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 sin duda. Sí, sí. De hecho que yo, sinceramente, y te lo recalco, no tenía en el mapa que habías jugado en Qatar. ¿Jugaste a préstamo? ¿Jugaste en el Alga Fará, puede ser? Sí, sí. Marqué solo dos goles. Sí, pero jugaste bastante, jugaste a jugar bastante allá. Todos, todos, todos los partidos, los disputé de todos los minutos. Ahora, ¿por qué no se dio el hecho que te quedes allá? ¿Por qué decidiste regresar? Mira, porque creo que ahí, creo que cumplí un ciclo en la institución, después hubieron problemas con las personas que me llevaron allá, cambiaron de técnico, y el fútbol en los países árabes es complicado. Es complicado porque, para nadie es un secreto, se maneja mucho dinero, pues. Entonces, cada técnico que va, lleva a sus jugadores. Ah, bueno, bueno, pasa en todo el mundo, me parece, ¿verdad? Exacto, pero más allá, por cómo se maneja el fútbol. Claro, si te pones a ver, o sea, ves los números, jugaste todos los partidos. Es raro, ¿sabes? Pero fue por eso, pero sin duda la experiencia fue bastante, bastante buena. Tuve oportunidad de ir nuevamente, no sé, se cayeron las cosas por pequeños detalles, pero bueno, me quedé, tuve otra oportunidad de ir a Colombia también. Para ese entonces, estaba lesionado, tenía pubalgia. Oh, ya. Sí, sí. Ellos me querían llevar, sí, con todo y pubalgia, que me recuperara ya, pero yo, ¿sabes? no acepté, les dije que no, que yo no soy el tipo de persona que va, que se va lesionado a un club, aún sabiendo que ellos, aún sabiendo que ellos aceptaban eso, pero mira, no, me quedé en mi institución, me recuperé en Caracas y, de verdad, bastante, bastante conforme por las decisiones que he tomado. Sí, de hecho que por algo pasan las cosas, Ruber. Ahora, tú saliste campeón 2019, fuiste elegido de mejor jugador de la liga venezolana, es un logro sumo, de hecho, de todas maneras, importante para ti y para tu carrera. ¿Y en qué momento, yo asumo que siendo campeón en el equipo del cual me acogió y del cual tinta es que tú, que es tu casa, asumo que no fue difícil la decisión de salir del club e incluso más al extranjero? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Yo estaba 99% cerrado a irme a otro club por lo que había logrado en la institución, por cómo logramos las cosas, íbamos a jugar fase de grupo de Copa Libertadores. Claro. Y mira, en Caracas, sabes, era el capitán del club, estaba sumamente cómodo, pero por ahí tuve conversaciones con la directiva, la opción de Alianza salió, serían cuestiones de uno, un par de días, por la buena relación que tengo con Filip Valentiner, que es el presidente y el dueño del Caracas. Me llamó un empresario, me dijo, mira, hay una oportunidad para ir a Alianza. A ver, yo le dije, mira, háblalo con el presidente del club, con mi relación con él, no problema, háblalo con él, él te va a dar los números, te va a dar mis condiciones para yo ir. Si se da, pues bienvenido sea. Y mira, los 20 minutos, no, 20 minutos, al día siguiente me escribe Filip, me dice, mira, Rubén, está tu propuesta, los de Alianza aceptaron todo, ahora dime tú si quieres ir, pues. Le dije que sí, que me interesaba, no es mentira, soy honesto, investigué lo que iba a jugar Alianza, fase de Grupo Libertadores, un club grande, el club más grande del Perú, y mira, sin duda sí, decidí venirme a esta experiencia y aquí vamos esperando que se terminen y se reanuden otra vez las competencias porque estar en casa no es lo mío, de verdad. No, de hecho que sí, de hecho que sí. Ahora, en cuanto a la llegada de Alianza, tú me dices que el trato en sí fue con el presidente de Caracas y dirigentes de Alianza, dirigentes de Alianza, me dices que investigaste un poco acerca del club, ahora yendo un poquito más al tema más profundo, ¿tubió mucho también tu salida de Venezuela, el estado actual de Venezuela en cuanto a la parte política, la parte social, económica? A ver, mira, no, no porque el futbolista venezolano vive en una burbuja, vive en una burbuja, yo hacía vida en Caracas, que es la capital de Venezuela, no, mira, no tenían tantas, a ver, ¿cómo te explico? No había tantas necesidades como lo hay en las otras provincias. Ah, correcto. Caracas es la capital, tiene todo, siempre tiene agua, siempre tiene luz, siempre tiene combustible, honestamente en Caracas no pasa nada y eso es lo que pasa en el país, pues, que para tener a Caracas bien le quitan suministro de energía a las otras provincias, por eso yo estaba, estaba muy cómodo, porque tenía 99% de quedarme en Caracas porque honestamente no quería, me costó, me costó venirme por el ambiente que vivía, sobre todo por mis compañeros, por mis amigos. Claro que sí, claro que sí y de verdad que me sorprende mucho lo que me mencionas porque evidentemente ya es un tema mundial lo que estaba pasando en Venezuela pero según lo que me comentas no me influyó mucho el tema que te comentaba en cuanto a tu salida de Venezuela. Vamos a leer un poquito los comentarios Rubén para ver qué es lo que menciona la gente aquí tanto de Caracas tanto de tus amigos tanto también la gente alianzista tenemos aquí dice Anthony Vera Flores Rubén se siente el peso de la camiseta ¿consideras que llegar a un equipo grande porque Caracas también es un equipo grande ahí en Venezuela y ha llegado al equipo más grande del Perú ¿te ha costado que hay un peso encima de una presión importante o te gusta esa presión? Cuando sales al extranjero tienes que rendir sí o sí tienes que no dar el 100 sino el por ciento eres extranjero te están trayendo porque en teoría en ese país no hay alguien con las capacidades que asuman la responsabilidad sin duda la camiseta alianza pesa muchísimo no es fácil pero creo que cuando tienes presión cuando sabes que tienes en la espalda el nombre y el pecho el escudo de la institución más importante del Perú sabes que tienes que hacer las cosas bien y sin duda eso a mí me motiva muchísimo creo que más allá hasta hinchadas en contra creo que para el jugador cuando ya tiene cierta experiencia sabe manejar su entorno saca las cosas positivas para motivarse durante el partido claro que sí de hecho que sí tienes experiencia como te comentaba de Caracas también es un equipo que tiene una buena hinchada ahí en Venezuela y es por eso que me parece que hasta ahora no te pasó la camiseta Miguel me parece que sí Miguel Chafloque Rubén en el poco tiempo que estás en alianza ¿cómo te sientes al ponerte la blanca azul? mira como te lo explicaba creo que es una responsabilidad de nombre es una responsabilidad enorme no es cualquier camiseta que te pones te estás poniendo la camiseta de alianza la camiseta del equipo más grande del Perú la que tiene más seguidores la del equipo del pueblo y sabes que no puedes no tienes opción de defraudar es así creo que cuando te pones la camiseta sabes que vas a un campo de batalla y tienes que dar el 200% para siempre dejar una buena impresión de todas maneras ahora Robert no sé cómo se le dice en Venezuela o cómo se le denomina pero ¿cuál fue tu impresión? voy a esta pregunta sin que sin que me florece por eso no sé si ahora es escuchar ese término ¿cuál fue tu impresión en la noche blanca azul? que el recibimiento los aplausos la echas siempre de pie alentándote y obviamente contra millonarios no defraudadas justo lo nos comenzaba con Cristian con Zúñiga él me decía que él nunca había estado en un estadio así nunca había jugado con tantas personas a ver yo he jugado con muchas personas X cantidad de personas pero lo que se vive en la noche nunca había estado en una presentación de un equipo de tal magnitud de tal manera a mí me impresionó y a mí siempre para mi carrera queda marcada eso porque yo estaba acostumbrado a las presentaciones de los equipos una rueda de prensa un par de fotos y ya pues en Venezuela no hacemos partido de exhibición para la presentación del equipo para ¿sabes? para el torneo causura o apertura así que mira como lo dije con un live de alianza lo dije a mí esto me va a quedar para va a quedar una anécdota una experiencia más y otra cosa más que anotar en el libro de vida de lo que ha sido mi carrera de todas maneras ahora me dicen por aquí Homero Ventura dice cuando te toque el momento de marcar el primer gol con alianza que esperemos que sea pronto de verdad ¿hay alguna celebración planificada? ¿estás acostumbrado a tener alguna celebración específica o lo que salga en el momento? No, mira creo que siempre mis goles van a mi familia creo que ellos son parte fundamental son los que están en casa cuando llegas con cara molesta por haber perdido un partido es así son los que están siempre y creo que para ellos toda mi carrera va dedicada a ellos Genial genial Robert ahora ¿qué tal fue tu relación con el ex comando técnico en cuanto lo dirigía a Pablo Bengoichea ¿qué te pareció el manejo que tenía él? ¿por qué crees que no se dieron en todo caso los resultados hasta el momento? Mira mi relación con Pablo de verdad lo conocí muy poco pero me demostró que es un gran trabajador y más allá del trabajador es una excelente persona y yo me quedo con eso me quedo con la buena buena persona que es todo su y todo su comando técnico no solo él son excelentes personas son muy buenas personas desde que llegué me brindó una confianza increíble y más que confianza también era una responsabilidad porque él me decía mira ahí te la puse te tiré dos declaraciones a la prensa diciendo que me ha sorprendido no me defraude ¿sabes? pero bueno cuando ya sabes llevar y tomar responsabilidades las cosas siempre salen siempre y cuando trabajes con la humildad necesaria para saber y para hacerte sentir en el lugar que estén yo estoy seguro que con Pablo con el Vasco con todos ellos me voy a me voy a reencontrar en un futuro y sin duda cada vez que lo mencione le voy a dar las gracias porque gracias a él él me abrió las puertas me dio una confianza bárbara y estoy a la alianza y ahora en cuanto a la salida asumo que también fue un balazo de agua fría también para ustedes evidentemente ustedes creen que en cuanto a Cristian en cuanto a tu caso también que son extranjeros y son nuevos aquí en el país llegaron a un club jugaron unos partidos y que de momento el profesor que te había dado la confianza se vaya o se retire por X motivos asumo que sí fue complicado tomarlo mira sí fue difícil como te digo por la confianza que me había me había brindado él desde que que llegué al club creo que que fue bárbara pero esto esto es fútbol te vas a encontrar muchos entrenadores en el en el camino y siempre y cuando hagas las cosas bien trabajes las oportunidades te van a llegar siempre tienes que prepararte y estar estar al 100 para dar lo mejor de ti ahora con Mario todo comienza de cero y bueno trabajar para ganarse un puesto y ver es verdad que acá estando acá fue que me enteré que que mi gestión mi venida acá la manejo Víctor Marulanda con el presidente del club y Pablo me fue sincero me fue honesto y de verdad que eso es algo que nosotros los futbolistas todavía no hemos no hemos podido entender de que cuando un técnico es honesto y va de frente es mucho mejor a que te apañe y de espalda te diga las cosas te diga que no estás haciendo las cosas y creo que me dijo mira no te conocía es verdad aquí me llegaron con tu video me pareciste un jugador interesante y yo di el ok para traerte y de verdad estoy muy muy conforme con con lo que me estás demostrando acá el club que de hecho se corrió un rumor que porque yo no había yo me fui a hicimos pretemporada en cómo se llama el lugar en ceneguilla si no me equivoco exacto en ceneguilla y por las redes sociales se filtró algo y se decía de que yo no había firmado porque estaba a prueba ah sí sí recuerdo sí recuerdo entonces imagínate Pablo me dijo mira no creas eso no estás a prueba no entrenes hasta él me decía mismo Pablo me decía no entrenes porque no has firmado tu contrato te faltan algunos detalles y no quiero que esto se siga porque no es así tú no estás a prueba tú viniste acá con todo con todo listo con todo arreglado claro me demostró otra vez que era una excelente persona mi relación con él buenísima y bueno listo después como te lo dije vuelvo y te lo repito espero que nos crucemos otra vez que el fútbol el fútbol da muchas vueltas y estoy seguro que lo tendré de frente seguramente le haré un abrazo y le agradeceré por la confianza que me brindó claro que sí ahora vayamos al aspecto un poquito más futbolístico con Pablo Bengochea bueno Pablo Bengochea cuando estuve en Alianza en este año porque ha estado ya en tres años anteriores ha usado mucho la línea de cinco la cual no ha sido habitual en su caso en su alineación en su planteamiento táctico y futbolístico dentro del campo te sentías como con esa alineación en cuanto a línea de cinco o sentías que funcionaba mejor tu aspecto futbolístico con línea de cuatro mira de verdad que a mí me parece igual como te lo dije a mí me ha tocado jugar a veces hasta de lateral izquierdo que no soy lateral izquierdo creo que cuando me bajé del avión llegando acá me preguntaron y lo dije no soy lateral izquierdo por favor no me pongas no me gusta me siento muy incómodo es verdad mis partidos con la selección de Venezuela han sido lateral izquierdo los dos partidos tres partidos que disputé ahorita en la final en Venezuela lo he hecho lateral izquierdo pero por obligación por necesidad porque el lateral izquierdo titular se lesionó y me toca a mí pero no no me siento cómodo y te digo he jugado hasta de lateral derecho en algunas oportunidades claro siempre pasa entonces donde te ponga el cuerpo técnico creo que siempre tiene a veces las cosas no te van a salir bien somos futbolistas estamos propensos a errores a equivocarnos pero las ganas y el entusiasmo eso nunca puedes bajarlo nunca puedes nunca puedes dejar de darla claro eso no se negocia imposible ahora tú has llegado Alianza Lima compartes me refiero en línea estás con Alberto Rodríguez es seleccionado peruano también un jugador que tiene bastante trayectoria también está por ahí se alterna se puede decir Beltrán Fuentes tenemos a Teomenga Gómez que también por el lado izquierdo Salazar ¿qué opinión merece? obviamente nuevamente sin florear tus compañeros en la saga en la saga defensiva mira todos tienen unas cualidades técnicas muy muy buenas creo que hablar del de Rodríguez imagínate ¿qué podemos decir a Rodríguez? jugar que fue selección de su país capitán en fútbol mundial y muy muy orgulloso a mi edad todavía tengo mucho que aprender y sin duda a él cuando lo tengo en cancha me ayuda muchísimo me habla y es importante siempre aprender con muchos consejos en esto del fútbol todos los días estás aprendiendo algo nuevo tenerlo a él como compañero de verdad lo estoy usando para crecimiento personal de hecho de hecho que sí ahora tú me comentabas hace un momento que has sido capitán en Caracas de fútbol club y he visto algunos partidos tuyos en alianza y si tienes ese don de líder ese don de de ordenar un poco en la saga defensiva te incomodaría o normal en caso en algún momento te toque tener la banda en alianza la banda de capitán me refiero mira soy honesto soy nuevo en alianza y como todo jugador tiene que pagar su derecho a piso claro es así hay jugadores de mucha experiencia en la institución que sin duda pueden llevar la casa llevan la banda y lo hacen muy bien hablamos de Rie de Leao que son personas que prácticamente tienen muchísimos años en la institución así que a ellos yo les doy la responsabilidad a ellos de ordenar yo creo que siempre me me dedico a lo mío estoy dedicando a hacer mi trabajo de siempre dar todo por la camiseta que estoy defendiendo para ver que se quede para el futuro claro que si Rubén en cuanto a la liga peruana y en diferencia son malas las comparaciones no lo voy a decir evidentemente pero que consideras que o que de nuevo que cosas buenas se encontraba en la liga peruana en cuanto a rendimiento en cuanto a presión en cuanto a lo futbolístico de repente sin duda creo que tiene una calidad técnica que no esperaba conseguirme hay jugadores muy muy bien técnicamente y eso a mí me ha me ha dejado sorprendido son jugadores que les gusta tocar mucho la pelota y creo que por ahí se basa todo el fútbol peruano son muy técnicos les gusta mucho el toque de pelota creo que en eso va a ser el 80 70 80% del fútbol peruano ¿te sientes conforme entonces a tu idea a la liga peruana? si si sin duda como te lo dije fue una decisión que tomé en conjunto con mi familia analizamos la situación el presidente de Caracas sabía que él me tiene mucho aprecio no me va a mandar a cualquier equipo creo que no y creo que cuando él me dio el visto bueno lo pensé investigué te lo digo otra vez investigué y creo que no estoy para nada arrepentido creo que tomé una muy buena decisión genial Ernesto Alemán nos pregunta por ahí bueno sinceramente no sé si en Venezuela pasará lo mismo pero en Perú por ejemplo en una fecha estás en Lima de repente en la segunda fecha vas a la altura tercera fecha bajas al llano la cuarta fecha vas al sol al calor y así o sea son distintos escenarios distintos climas ¿Venezuela pasa lo mismo o es igual? en el tema de la altura no creo que nosotros en el campeonato venezolano creo que el equipo que tiene más altura es estudiantes de Mérida y solo son mil doscientos mil cuatrocientos metros o sea que es prácticamente nada así que acá creo que los equipos que juegan en altura sacan mucha 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 ventaja de eso pero como te dije son cosas de fútbol así que simplemente toca prepararse para enfrentar y ir a por lo menos buscar un empate o sumar en la altura que siempre será positivo de todas maneras y de verdad que el año pasado nos tocó jugar contra Binacional Juliaca y de verdad que de verdad que hay un taque de oxígeno para poder jugar ya me contaron ya me han hablado de lo que fue esa final creo que es inhumano es inhumano jugar con esas condiciones al fútbol claro que incluso Binacional le ganó River Plate en la Copa Libertadores en esta de local le ganó a River Plate después veas las diferencias o la ventaja que puede sacar eso pero bueno como te lo digo son condiciones naturales son condiciones de clima y no se puede hacer nada bueno claro a pechugar ahora hace un momento comentaste sobre Mario Salas evidentemente hayan tenido un acercamiento entiendo que hay una pauta de entrenamiento diario o interés no lo sé exactamente pero pero que ya ha habido conversaciones evidentemente porque hay que aprovechar el tiempo que lamentablemente no se puede estar entrenando de forma presencial pero ya sabías acerca de Mario Salas sabías que ha estado en el fútbol peruano que ha sido campeón que no lamentablemente sabías un poquito acerca de eso mira honestamente no lo conocía y ya los compañeros se han encargado de darme varios datos el día que fue oficializado se encargó de llamarnos aló sí ya está se encargó de llamarnos personal personalmente y eso creo que la charla no fue nada futbolística y eso me mostró que es un buen tipo porque en este tipo de situaciones creo que el fútbol queda a un lado siempre tienes que velar cómo te sientes cómo está tu familia está todo bien y ese fue el contacto que tuve personal ya después hemos venido trabajando bajo video que nos envía su asistente el PF así que trabajamos estamos trabajando prácticamente doble turno todos los días hace un par de días tuvimos una charla hace charlas por línea explicar su metodología de juego su semana de trabajo así que digamos que las cosas están muy muy bien encaminadas evidentemente nosotros como hinchas de hecho que sí queremos que le vaya muy bien a Mario Salas y en conjunto con ustedes voy a hacer un fe de rata porque la gente me está corrigiendo y es cierto me equivoqué mencioné a River con Vicionali no fue Sao Paulo claro fue Sao Paulo la disculpa es el caso para los chicos que están comentando por ahí muy bien en cuanto al estadio que es una pregunta que tengo por aquí en cuanto al estadio Alianza que Perú te merece evidentemente no es un estadio grande pero es muy acogedor es muy lindo al título personal ¿qué te parece el estadio Alejandro Villanueva? no sin duda de los estadios de jugar me he sentido más cómodo por el acercamiento que tiene no me gustan esos estadios que tienen la pista a Atlético y no hay ese acercamiento entre la afición y el campo de juego acá se siente se siente el calor de la hinchada se siente los 90 minutos gritando y aunque muchos no lo acepten o muchos no lo digan eso influye mucho en el rendimiento de un futbolista que cuando tienes ese apoyo esa hinchada te motiva a hacer las cosas mucho mejor y qué bueno que lo tomes así Rubén porque pasa y ha pasado incluso muchas veces en que también a veces la presión del de tu mismo hinchas genera algo negativo o sea que te sientes un poquito con ansiedad pasa en algunas oportunidades sí es como te lo dije ya cuando tienes tiempo de esta carrera tú sabes manejar las emociones creo que el estado mental y el estado emocional en los 90 minutos de juego es súper importante mantenerte siempre enfocado es vital así que saber sobrellegar eso la hinchada rival tu hinchada sabiendo que están para alentarte eso te motiva al 100% correcto de todas maneras hay gente que como Marte 31 me dicen en qué posición te acomodas mejor ya lo dijo Rubén hace un momento que de todas maneras se las hagas a centrar porque el lateral se siente incómodo bastante demasiado incómodo Rubén cuéntanos cuáles son tus objetivos o sea mediano o largo plazo en el fútbol ya ha sido campeón en Venezuela ha sido mejor jugador de la liga venezolana en 2019 ya ha tenido la oportunidad de jugar en la selección también pero tienes alguna espinita por ahí clavada que la cual te gustaría hacer que te merece para el futuro mira creo que lo que más quería y lo que más necesitaba en mi carrera futbolística era salir salir campeón en mi institución en mi casa como lo es Caracas lo logré al bajarme del avión me preguntaron a qué viene sin duda yo vengo a salir campeón vengo a dar lo mejor de mí creo que nosotros y esta plantilla es bastante amplia para afrontar lo que queda el torneo de la mejor manera el torneo no está perdido queda muchísimo y creo que nosotros tenemos tenemos que tenemos y sabemos que tenemos que ir al frente a disputar eso sí a ir partido a partido a tres puntos por tres puntos porque tenemos que dar batalla hasta el final de todas maneras y como hincha de verdad te lo pido por favor que dejen el corazón en la cancha porque realmente hay un buen plantel a título personal me parece que están conformados un muy buen plantel y ahora de hecho que Mario Sale ha haciendo un trabajo muy muy importante junto al comando técnico de poder también darles confianza que me parece que se ha perdido un poquito sí por allí creo que creo que la misma la misma situación no pierdes la confianza yo la he perdido en partidos sabiendo que que me ha ido bien honestamente yo he perdido la confianza en los partidos pero si no se trata de retomarla de saber dónde estás fallando de ser autocrítico de saber las cosas de ser honesto contigo mismo y hacerte entender de que vuelvo y te repito estás en una institución como Alianza donde te da todas las comodidades donde tienes todo a tu merced solo tienes que dedicarte a jugar y hacerlo de la mejor manera de todas maneras a que me dicen dile a yo a que la suelte tú también lo has hecho a Rue también que la suelte imagino sí no es increíble es muy muy buen jugador yo de verdad que a mí fue uno de los que me impresionó por el trato que tiene y la pegada que tiene a la pelota sí es muy técnico es muy calidoso Rue pero es cierto y él mismo lo ha reconocido tiene que soltarlo un poquito más todo se pasa muy bien ya llegando un poquito a la parte final porque vamos a tener una parte también súper dinámica y divertida cuéntanos un poquito acerca de la ayuda social que tú realizas tengo entendido que tú también en este tiempo de cuarentena has estado ayudando compatriotas aquí en nuestro país aparte también apoyas lo que es la concientización en cuanto a personas de habilidades diferentes cuéntanos un poquito más acerca de tu labor a ver por allí no me gusta tocar mucho el tema porque yo pienso que las cosas cuando las haces con el corazón no es para hacer publicidad claro yo sí hago mis cosas estoy muy tranquilo con mi familia porque ayudamos y entendemos que el momento que están pasando muchos venezolanos acá en Lima no es bueno no es bonito lo que están viviendo son personas que honestamente viven del día a día así que se la están viendo muy muy complicado así como también entiendo a veces no xenofobia sino entiendo el distanciamiento que hay porque así como existen 100 personas o 100 venezolanos que vinieron a darle un mejor una mejor vida a su hijo hay 5 o 6 que vinieron a hacerlo malo y yo lo acepto yo soy el tipo de persona que sabes que soy muy consciente y pasa que en Perú pasa en Lima para nadie es un secreto porque hay muchos venezolanos que están haciéndolo malo acá como también hay muchísimos que simplemente vinieron huyendo de una dictadura que es lo que estamos viviendo en Venezuela que vinieron a buscar un mejor futuro así que mira trato de hacer lo que esté en mis manos porque de verdad esta situación nos ha afectado muchísimo a los venezolanos de todas maneras de verdad que eso muestra muchísimo tu voz de persona y es lo que buscamos en Alianza pues ¿no? que sean muy buenos futbolistas pero también muy buenas personas muy bien vamos allá a la parte final Rubber aquí vamos a divertirnos un ratito un poquito para que te vayas a dormir tranquilo con una sonrisa en el rostro esta parte se llama el ping pong íntimo ¿ya? si lo hemos denominado super 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 creativos super creativos buenísimo y son preguntas rápidas y respuestas rápidas también así cortitas a la instante vale vale vamos ¿tú eres hincha en el fútbol de? Caracas Caracas FC ¿el mejor jugador del mundo en tu posición? Godoy ¿Godoy? no Godoy no el uruguayo ¿cómo se llama? Godín 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 es que no veo fútbol no veo fútbol te voy a confesar esto no veo fútbol no me sé los nombres no me sé los nombres de los jugadores ah ok correcto ¿cuál es tu pasatiempo favorito? que evidentemente no es ver fútbol no mira está en mi teléfono correcto ¿redes sociales? sí redes sociales Netflix YouTube últimamente estoy metido en YouTube viendo cualquier cosa de cocina porque me gusta cocinar ah mira tú qué bueno qué chévere qué divertido ¿le hayas preparado algún plato peruano todavía? intenté hacer ceviche pero no mejor lo como en el restaurante creo que queda mejor ¿y en cuanto a comida venezolana alguna que te salga de espectacular? arepa ahora por ahí las arepas son venezolanas porque he escuchado que son colombianas también no 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 son venezolanas los colombianos los colombianos su bandeja paisa nosotros no somos colombianos ese que decís que decís a Cristian también ¿tampoco le has dicho a Cristian? sí ese terrible muy bien una pregunta un poquito complicadita descender o perder la final del campeonato con tu máximo rival descender sin duda yo la perdí y de verdad fue algo que me marcó creo que han pasado cuatro años tres años desde que pasó y no he visto el gol que nos hacen en el minuto 93 mira tú con Táchira en nuestra casa con 30 mil personas alentándonos con el resultado dos juntos éramos campeones así que imagínate título personal pienso que descender sin duda vale vale bueno igual te lo consulto por si acaso ver un partido en el estadio o en tu casa tal vez en el estadio si tengo algún conocido que está jugando pero no 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 me gusta ver fútbol y de verte de repente en unas repeticiones o tampoco si mira eso si porque lo uso para corregir errores ah vale eso si eso si me interesa mucho ya es parte del trabajo claro claro que si tu género de música favorito reggaetón reggaetón 100% 100% pero para escucharlo yo pues a las 7 8 de la mañana vi al entreno y pongo reggaetón con un cantante o artista favorito de reggaetón que escuches así todo el rato los escucho a todos no no los escucho a todos a todos a todos pero escucha reggaetón antiguo o reggaetón nuevo me gusta el antiguo me gusta más y algunas canciones nuevas que que me están gustando tienen tienen buen ritmo ahora en el camerino de alianza normalmente que más se escucha salsa salsa son súper salsa aunque en Venezuela también son salseros sí somos salseros también pero no creo que por allí reggaetón pongo spotify aleatorio y ahí vamos hasta que lleguemos y te sale Balbani por ahí sin duda vamos a ver vamos a ver tu compañero en alianza que sea el más gracioso que chalequea más como dicen en Venezuela que sea más bromista en cualquier momento mira está entre Alexis y Zúñiga Zúñiga es porque un poco más tímido pero ya como yo lo conozco mucho más creo que me la llevo muy bien y sé de lo que es capaz claro como es nuevo todavía como que Moquito está en renda confianza pero Alexis también está en la joda sí, sí Alexis no pasa todo el entrenamiento jodiendo todo ahora haciendo un pequeño paréntesis Alexis ha jugado en el equipo rival de alianza bien ha jugado en la U tú ha pasado por tu cabeza que en algún momento te hagan o te haya pasado por la cabeza que llegas al Táchira por ejemplo en tu caso no imposible ya hubieron trataron de hacerlo pero no no lo haría nunca nunca lo haría y en la U o sea casi seguro que no lo haría y en la U no mira no sé no creo no creo está complicado está complicado el jugador bueno ya lo mencionaste pero de repente otro por ahí un jugador en alianza que te haya sorprendido futbolísticamente su intensidad su juego su dinámica Mora Mora Oli Mora si es un chivó lo dicen acá no chico si claro es un chamito es un chamito y y que es un chamito y que es un chamito y que sí tiene muchísimo potencial en el ring y rindió sin duda creo que es uno de los jugadores que ha dejado buena impresión en el sentido del aspecto del amor eres romántico eres un poquito más frío más gracioso nada una panela de hielo tengo muchos problemas por eso ¿por qué mi hermano? ¿por qué? no soy expresivo me da igual todo y finalmente Ruber el equipo más grande y popular del Perú Alianza Lima creo que lo que lo poco que que he vivido lo poco que que me ha tocado el poco tiempo que me ha tocado estar acá es increíble creo que por el amor que te brinda la fanaticada salir a la calle cualquier persona te reconoce cualquier persona te pide una foto y sin duda el cariño que te brinda es importante y creo que cuando llegas a una institución a un país nuevo como el Perú cuando llegas a Lima creo que el cariño que me ha brindado la gente eso me ha ayudado muchísimo muy bien Ruber y finalmente ya para cerrar con esta entrevista porque ya falta un poquito porque en Instagram parece que hay una hora un tiempo determinado una hora ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del Perú bueno en todo caso de Lima evidentemente de repente alguna costumbre diferente que hay en Venezuela o algo por el estilo que te haya dado curiosidad en Lima no mira te lo repito el cariño de la gente el cariño de la gente lo dadas que son siempre te tienden una mano siempre te ayudan creo que eso es lo que creo que con eso cuando me vaya de Lima me voy a ir con eso con lo con lo querido y con con ese cariño que la gente me ha brindado muy bien de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros un pequeño aplauso aunque estoy solito por aquí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Ruber ha sido muy amable en poder responder todas las preguntas que han sido súper tranquilas ¿sí o no? buenísima no fue no fue algo no es algo de lo común bien bien muy bien Ruber finalmente un mensaje para el hinchado aliancista que no sabemos si finalmente el torneo peruano se va a reanudar o no o en general no sabemos qué va a pasar con el mundo del fútbol pero un mensaje para el hinchado aliancista que este año de verdad que ha colmado las gradas de matute del estadio Alejandro Villanueva en su totalidad y finalmente un mensaje también para las personas que cumplan obviamente el decreto que cumplan que se queden en su casa Sí, a ver con respecto a Alianza a los hinchas a todos nuestros hinchas de verdad nosotros seguimos trabajando en cuarentena sabemos que que no hemos regresado esa confianza y ese apoyo que nos han brindado pero esto apenas comienza tenemos las más grandes ganas de demostrarles de qué estamos hechos y que estamos para grandes cosas todavía queda mucho camino por recorrer y creo que juntos lograremos muchos objetivos ahí, a ver que se queden en casa como conversamos ahora es muy fácil decirlo para algunas personas que, sabes que tienen todo en el hogar pero hay algunas personas que necesitan salir a trabajar que necesitan buscar la comida a sus chamos tú dices es algo no es ni negro ni blanco se torna gris pero a ver tenemos que saber y tenemos que ser responsables porque la única manera que tenemos de parar este contagio es quedarnos en casa de evitar lo máximo posible estar en la calle así que creo que juntos podemos vencer todo esto para que tranquilamente muy poco tiempo podamos estar otra vez en las canchas en nuestro trabajo en las escuelas así que juntos salvemos de esto listo Rubén muchísimas gracias y nuevamente como dices la vez pasada a título personal de verdad que todo lo que se están proponiendo en Alianza como institución en el aspecto deportivo junto con el nuevo comando técnico que al final de año gritemos Alianza Lima campeón 2020 bueno que todo lo que todo es amén así será sí hombre hermano muchísimas gracias un saludo hasta luego chau 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 chau